Cada vez que yo me voy, yo me paro de tu piel, tu fotografía, mi padrinas cada vez Y entonces se hambre de ponértelo el corazón, y ya no tengo ni nada más que amarte Y en la distancia te puedo ver, cuando tus ojos me siento a ver Y en las estrellas te puedo ver, cuando tus ojos me siento a ver Cada vez que te busco te vas, cada vez que me llamo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mi foto se da Cada vez que te busco te vas, cada vez que me llamo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mi foto se da Cuando hay un abismo de estudo que es simple entre los dos, yo me barco del recuerdo que te siento uno de tu Y de nuevo siento enfermo este corazón, que no le queda rendirme más y amarte Y en la distancia te puedo ver, cuando tus ojos me siento a ver Y en las estrellas te puedo ver, cuando tus ojos me siento a ver Cada vez que te busco te vas, cada vez que me llamo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mi foto se da Cada vez que te busco te vas, cada vez que me llamo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mi foto se da Ay, de la mera, de la mera, de la mera, amor Cada vez que te busco te vas, cada vez que me llamo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mi foto se da Cada vez que te busco te vas, cada vez que me llamo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mi foto se da Cada vez que te gustó me hagas, cada vez que mi amor está Es por eso que debemos decir que solo el rostro se está woo Eso es mi gente, fuerte aplauso Muchas gracias Que bueno, gracias mi gente, que lindo